Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. De la magistratura a proceder a la revisión de su causa para que en el respeto a sus garantías del debido proceso se genere la liberación de Patricia Hermosa. Asimismo, se proceda a una auditoría jurídica para evaluar si se ha aplicado un juzgamiento con perspectiva de género en esta causa y si se han respetado las garantías judiciales, como la de presunción de inocencia. Es importante también pedir al gobierno que se asuman acciones contra aquellas autoridades que han emitido recientemente declaraciones que han promovido la estigmatización de esta mujer, generando una suerte de violencia simbólica que encubre el machismo y la misoginia en nuestro país. También recordar que es evidente que se ha ejercido violencia psicológica contra esta mujer desde el momento de su detención, generando procesos de difamación, humillación que han mellado su nombre, su honra y su dignidad. ¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? Los diputados y senadores tenemos la posibilidad de visitar las cárceles en cualquier momento, en cualquier horario y más aún cuando hay violaciones de derechos humanos, cuando hay denuncias flagrantes de violación de derechos humanos. Por tanto, queremos anunciar que el día martes nuevamente la Comisión de Derechos Humanos va a estar presente en la cárcel de Obrajes para visitar a Patricia Hermosa y poder ver cuál es la situación en la que se encuentra. ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Por qué no han permitido que las diputadas podamos entrevistarnos con ella? En ese sentido, queremos indicar que si el día martes no permiten el ingreso de la Comisión de Derechos Humanos de las parlamentarias para visitar a las privadas de libertad, vamos a pedir la inmediata destitución de la gobernadora por incumplimiento de deberes, porque ella estaría vulnerando la ley. Hay una actitud vergonzosa de parte de algunas autoridades que están insinuando que el expresidente Evo Morales habría viajado a Punta Cana con Patricia Hermosa, queriendo deslegitimar su honor de la compañera que ustedes conocen, era jefa de gabinete. Ustedes saben que en Punta Cana también han habido eventos, ha habido un encuentro de presidentes y en ese encuentro de presidentes se encontraba el presidente Evo Morales, donde también su jefa de gabinete participó. Por tanto, esas insinuaciones machistas, misóginas, vergonzosas de las autoridades nos parece que no es correcto. No se puede querer denigrar, no se puede denigrar a las mujeres, no se puede denigrar a las personas, tenemos todas un honor y eso no vamos a permitir. Hay un maltrato a la imagen, a la figura de Patricia Hermosa, queriendo justificar la violación flagrante de derechos humanos que ella está viviendo durante seis meses detenida injustamente.